¿Tiene alguna opinión formada sobre la investigación por el atentado que sufrió Cristina Kirchner? Sobre todo teniendo en cuenta su postura que vincula a un sector del PRO, la autoría intelectual. Yo creo que fue un hecho terrible que tiene que ser investigado por la justicia como corresponde. Como siempre y como corresponde, la justicia tiene que investigar a fondo esa situación. Entrar a opinar sobre lo que uno dice del otro, donde también influye esta grieta que se pelea con perro y gato, no va a ayudar a esclarecer el atentado. El atentado tiene que ser esclarecido como corresponde y la justicia debe actuar sin que nadie tenga color. Bueno, muy bien. Le agradecemos a todos por nos acompañarnos. Gracias. Creo que ha sido una charla más que enriquecedora poder compartir las ideas, las propuestas que queremos llevar a todo el país con Juan Eschiaretti como presidente, Florencio Ratazo como vice y estamos en contacto permanente. Muchas gracias y buenos días para todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el tiempo. Que se repita. Lo que pasa es que hay muchos comentaristas. Es verdad que quienes tienen que su profesión comentar la realidad y mentir la opinión son los periodistas. Cuando los políticos, quienes tienen responsabilidad de gestión, se ponen comentaristas de la realidad, no ayudan a que las cosas cambien. Por eso yo no soy de estar todo el día comentando las cosas.